¿Qué tan riesgoso puede ser abrir un refrigerador estando descalzo? Si alguna vez tu abuela o mamá te advirtieron de los peligros de abrir el refrigerador con los pies descalzos, quizá pensaste que se trataba de una exageración, pero la realidad es que tenían razón. Podrías fácilmente electrocutarte con una simple acción que a simple vista parece tan inofensiva, como abrir la heladera. Quizá pienses que llevas años haciéndolo, y que nunca te ha pasado nada, pero eso no te exime del peligro. Una explicación técnica a esto, es que las heladeras o refrigeradores, utilizan energía eléctrica de manera considerable, y esta se va acumulando de manera abundante para funcionar de manera correcta, y cumplir con el objetivo, de mantener en refrigeración los productos que hay dentro del aparato. Pero no siempre puede que las cosas marchen bien, ya que con el tiempo y uso constante los aparatos electrónicos se estropean el funcionamiento continuo del motor, el cual es alimentado con la electricidad, podría generar filtraciones de electricidad, la cual podría acumularse en distintos sectores del refrigerador o la heladera, y ahí radica el peligro, si tocas esa zona, con cualquier parte de tu cuerpo, se podría liberar toda esa energía, la cual intentará trasladarse hasta llegar al suelo, y tu cuerpo podría servirle como conductor, y transportar toda esa electricidad, generando graves problemas, incluso tu muerte. El riesgo de electrocución aumentan cuando los pies están descalzos, ya que toda esa liberación de electricidad buscará llegar a tierra firme, y encontrará una menor resistencia para recorrer todo tu cuerpo, si no usas calzado. El riesgo disminuye si usas calzado con suelas de goma o de plástico, aun cuando el suelo esté seco, debido a que funcionan como aislantes, y esto servirá como barrera para que toda esa energía que se libera del aparato, no logre atravesar todo tu cuerpo de arriba hacia abajo, para llegar a tierra. Moraleja de esto, siempre hay que usar calzado para abrir un refrigerador, ya que con eso disminuiremos considerablemente el riesgo de electrocución. En la electrocución se pueden generar quemaduras, destrucción de músculos y tejidos, y en casos más severos, un paro cardíaco, debido al efecto eléctrico sobre el corazón. Es importante que las instalaciones eléctricas sean seguras, para evitar este tipo de descargar fatales, además de seguir una de las recomendaciones más básicas, de no sobrecargar tomacorrientes con muchos aparatos conectados, ya que con esto incrementamos el riesgo de cortocircuitos.